Tienes buena cara, te sienta bien trasnochar. Tú tranquilo, mañana lo limpio. Quiero que conozcas a alguien importante. Nació con una malformación cardíaca. Necesito a alguien que le ayude a vivir otras cosas. ¿Quieres que te busque a alguien? No, no lo busco, ya lo he encontrado. Eso no es para mí. Hola. Se te ve muy en forma para ser un discapacitado. Pues tú estás hecho un asco para estar en plena forma. No sabéis las ventajas que tenéis los discapacitados. Tengo ganas de mear. No me jodas, no estoy preparado, no nos conocemos tanto. Entonces nos vemos mañana. Fantástico, a las 3 de la tarde. Yo me levanto a las 7. ¿De la mañana? ¿Y cuál es tu experiencia con niños? Pues lo he sido y sigo siéndolo. Tengo 25 años de experiencia. Dijiste que anotara todo lo que quisiera. Es como en Navidad, media lista cae. Nada de dulces ni pasteles por su diabetes. Ah, porque además él es... Pues sí. Nada de deportes ni de esfuerzos físicos. ¿Y qué le queda? Todo lo demás. ¿Aún no has besado a una chica? No. Pues suerte que me has conocido, colega. ¿Cuál es el plan de hoy? Excursión campestre. Y un SMS con foto cada 30 minutos. Vale. ¡Es la foto! Nunca se lo creará. Eh, ¿por quién me tomas? Patata. Introducción a la botánica en el bosque. Pensé que la había fastidiado. No soy médico. Eres feo. Tú también. Quizá por eso confía en ti. Me encantaría tener una vida normal. ¡Gracias!